La diputada Laura Barrera Fortul, del Grupo Parlamentario del PRI. Buenas tardes, con el permiso de las miles de mujeres que hoy ya no pueden escuchar estos discursos, con el permiso de todas las familias que han tenido que sufrir el terror de sepultar a sus hijas. ¿Qué tan grande debe ser el dolor para abrir los ojos? ¿Cuántas Fátimas, Ingrid, Brenda y Valerias tienen que morir para gritar basta, para ponernos de acuerdo, pero para tener más claro hoy más que nunca que esto no es de colores, de partidos y de culpas, es de hoy de responsabilidades y de políticas públicas en protección de la niñez mexicana? ¿A dónde se dirige México? ¿En qué momento el crimen y el odio se hicieron algo cotidiano? ¿En qué momento la autoridad decidió que la popularidad vale más que garantizarle a nuestras niñas y niños una vida libre de violencia? No sólo Fátima e Ingrid y muchas más a quienes cortaron sus anhelos en la Ciudad de la Esperanza y en muchos estados de la República son las seis millones de mujeres que sufrieron delitos sexuales en tan sólo la mitad del año pasado. Son las más de diez mujeres que son asesinadas todos los días en este país donde nacer mujer parece ya una sentencia de muerte. Hoy la rabia nos invade y la impotencia nos consume, el miedo se ha convertido en compañero cotidiano de millones de mujeres y eso no lo podemos permitir más. Desde esta tribuna, la más importante de México, les pido que este sentimiento en unidad nos mantenga de pie para exigir, para luchar, para generar acuerdos, para nunca callarnos ante la agresión de este mundo que por siglos nos ha mantenido sometidas. Exigimos castigo para quienes se llenaron las manos con su sangre, para quienes les arrebataron la sonrisa, para quienes cortaron su libertad, para todos los que aún ríen con su muerte, para aquellos que piensan ellas se lo buscaron, para quienes exhibieron su cuerpo destruido, para quienes fueron cómplices en acto y en omisión. Basta de echar la culpa a conceptos abstractos, basta de lavarse las manos asumiendo que la culpa es de otros, basta de hacer creer a los mexicanos que la transformación de la república es un hecho que se dará sólo por la buena voluntad de quienes sostentan temporalmente los cargos públicos. ¿Cómo le explicas a esas madres que han perdido a sus hijas, que se cuentan por miles a lo largo de todo México, que los encargados de garantizar la seguridad no pueden hacer nada por políticas neoliberales implementadas hace más de 40 años? ¿Cómo le explicas a un país marcado por la violencia, que es más importante decir ocurrencias a diario, que reunirse con las víctimas para escuchar sus reclamos y resolver sus problemas? ¿Cómo explicarle a nuestras hermanas mexicanas, esas que hoy dormirán con un ojo morado, con el miedo de no despertar, que el golpe de hoy, mañana será apuñalada, a las que no tienen dónde refugiarse más porque el gobierno decidió invertir ese dinero en otras cosas, a cómo el cachito de justicia. Ninguna acción implementada por la presente administración ha rendido los frutos de altura de estos requerimientos. Sin embargo, se han empecinado en asegurar que todo lo hecho con anterioridad está equivocado y que la culpa es y seguirá siendo de los anteriores. Lo acabamos de escuchar. A la familia de Fátima nada le sirve un gobierno que le eche la culpa a los demás. Por ello, el caso de Fátima exige ser visto y escuchado como una historia de vida de una hija, de una nieta, sobrina, estudiante, una niña que fue abrazada por su familia una mañana y desaparecida por falta de estado en la tarde. Fátima, como millones de desamparados, exige no ser una cifra más. Fátima clama a la unidad nacional y pide a las autoridades y a todos nosotros responder con altura. Todas ellas, víctimas anónimas, reclaman un yo acuso y un ya basta por no ser palabras vacías en una conferencia de prensa ni letra muerta en expedientes encima de un escritorio ni olvido en la memoria indolente de un país acostumbrado al silencio. Ni una más como gritan nuestras calles, ni una menos como exigen esos monumentos derrotados. Somos un grito desesperado de auxilio, nos están matando, nos están violando y parece que la sociedad decide olvidarnos, borrarnos, como se borra la pintura de las puertas de Palacio Nacional. Que la memoria de las víctimas nos obligue a trabajar juntos, a renunciar, a nunca renunciar a nuestra obligación de salvar a México. Hoy quiero que nos llevemos en el alma la sonrisa de Fátima, de todas las Fátimas de México. Quiero que piensen en sus hijas, en sus nietas, en sus madres, en sus sobrinas, en sus esposas, en sus amigas, en sus compañeras. Y sólo imaginen por un segundo que por la tarde la encontrarán violada y aventada en un bote de basura. Quiero que les dé rabia haber extraviado la esperanza, que nos debaste mirarnos al espejo y descubrir que hemos perdido el asombro y que hemos llegado al ridículo extremo de culpar al neoliberalismo, a los conservadores, de que se nos están muriendo nuestras niñas. Sí, hoy es un día de tristeza profunda, sin colores y sin partidos, porque solamente cuando la tristeza es compartida se vuelve rabia que salva vidas. Tenemos que trabajar juntos, juntos, unidos en una conciencia colectiva para salvar vidas. Muchas gracias, diputada.